A lo que le falta esperanza A ti que te encuentras perdido entre sombras Que no sabes si vienes bobas Piensas que nadie conoce tu historia Y que lo que intentas te sale mal Déjame hablarte un segundo mi amigo Lo que te digo te va a interesar Hay un amor que ilumina el camino A todo aquel que lo quiera aceptar Nunca es muy tarde si puedes creer Atrévete es cuestión de fe Ven caminando un paso a la vez Nunca es muy tarde Atrévete Atrévete Mientras hay vida y esperanza Tú que me dices que ya no hay salida Que depende de ti esos hijos criar Vuelves a ver la nevera vacía Y hay mil cuentas que tú necesitas pagar Déjame hablarte un segundo mi amiga Lo que te digo te va a interesar Déjate ir que su amor es tu guía Toma su mano, él te va a rescatar Nunca es muy tarde si puedes creer Atrévete Atrévete Es cuestión de fe Ven caminando un paso a la vez Nunca es muy tarde Atrévete Atrévete Es cuestión de fe Tú que pretende llenar el vacío Con vicio que te nubla la voluntad Es una trampa de aquel enemigo Es la mentira más grande que vas a encontrar Vaya, vaya Nunca es muy tarde si puedes creer Atrévete Atrévete Es cuestión de fe Ven caminando un paso a la vez Nunca es muy tarde Atrévete 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 Atrévete